Y van, ya perdimos la cuenta, realmente porque esto ya no pasa por una cuestión de que la gente no toma conciencia, ¿sí? Porque realmente creo que acá es problema de la sociedad. Esta gente o estos vándalos, que supongo deben ser menores, deben ser chicos que se creen que tienen impunidad y tienen las leyes bajo el brazo, les permite hacer todas las cosas que están haciendo. No solamente en el monumento, en el cenotafio, sino acá mismo, acá mismo también en el centro de gestión, estamos sufriendo constantemente, si se quiere la palabra, depredación. Vos después vas a ver en las imágenes, 6 veces ya nos robaron la bandera, nos rompen las baldosas, vidrios, pintan las paredes. La verdad estamos cansados. Marcelo, a uno le toca de cerca, ¿qué siente cuando ve todos estos actos de vandalismo? Lo normal, todos sentimos indignación, bronca. No me gustaría pensar ni imaginarme qué pasaría si viéramos el momento que se están realizando esas cosas, ¿no? Porque encima del otro lado tendríamos a la gente que te dice que tienen la impunidad de que son menores. Porque vuelvo a repetir, para mí son menores, no creo que haya gente adulta que no tenga nada en la cabeza y haga una cosa como esta. ¿Qué le diría a esas personas que hacen esas cosas? A esos menores que quizás no tienen ni idea de lo que están rompiendo, porque en ciertos casos no deben tener ni idea. Yo más que a ellos le diría a los padres, si en algún momento se pusieron a pensar la educación que intentaron darle a sus hijos, ¿no? O por lo menos que quisieron darle a sus hijos y es lo que hoy ven reflejado en todas las actitudes que tienen en la calle. Que no es solamente acá, o sea, hoy nos está tocando esto a nosotros, justamente porque estamos cerca de una fecha en la cual se va a conmemorar el 2 de abril. Pero si vos mirás las plazas, vos mirás los colegios, los establecimientos públicos, todos, todos, todos están sufriendo el mismo vandalismo que nosotros. O sea, si trabaja diariamente, ustedes trabajan diariamente, a pulmón, para que estos minutos se destrojen, ¿verdad? Y sí, y uno de los mensajes claros que sería justamente a los padres de estos chicos es decirle que ellos, con sus impuestos, si es que los pagan, son los que de una u otra manera están manteniendo esto. Y que sus hijos están rompiéndolo. O sea, sería lo mismo que sus hijos estén rompiendo cosas en su casa, más o menos lo mismo, una cosa así.